Estamos en un nuevo video, hoy es día de entrega Ya vamos a entrar a ver ese chulo, más ratito Hoy los ha dejado afuera el Papa Mauricio Don Mauri Don Mauri Andamos lo que es repartiendo Las invitaciones para el Baby Shower de nuestro Don Mauri Y hermoso bebé Chifle igual que la Marlene No puede Vaya, entonces nosotros andamos aquí Ya entregamos bastante Así que si dicen y a Julano no le dieron O a Sutano o algo así Ya les dimos a unas personas Y pues que no van a salir los videos Pero faltan varias por repartir Son 3.500 Buenas Don Mauri Don Mauri no los quiere venir Quiero ver si ando el número Y también andamos la de aquí abajo andamos la de la vinita Y la de mamita Cande Pero este Don Mauri se ha portado mal con nosotros hoy No nos quiere venir a atender Ni porque oye que le está latiendo el perrito Y el otro le está chiflando Mire bien bonita la casita Después que se acuerda como se veía Ajá Espero y le gusten las invitaciones que mandamos Sí, así es Así Buenas Ni así Y el perrito se le queda viendo allá para adentro Como quien dice, allá te busca Dijo él también, me aburrí Dijo y no salieron Ajá Buenas Y el perrito se le queda Hey, ¿tú eres el perrito? Está bueno Ya a ver, ahorita la boleta Mira que bonita tiene Los frutales Ajá Los palos frutales Ajá Y ella se ha sembrado bastante Sí Está bueno, déjalo abuela Vaya mi Sonia Valdizón Pérez Luarca Siciliano Llegó el momento de grabar en que sea un video con Dinita Blow 503 Vayan a visitar el canal de Dinita Blow 503 Suscríbase, es gratis la suscripción Don Mauricio En una emergencia A él le muere el paciente Le voy a decir Ajá Y sí que lo desmayamos Si no lo quiere Mira cuántos candados Imagina si lo viene siguiendo a alguien Dos Tres Tres con el de adentro No hombre, si lo viene siguiendo a alguien ya los hubieran Hasta el Boiser Hasta el Boiser me hubieran quitado ya Dios me guarde Dios me guarde Con Dios me libre Sí Así de que aquí viene Don Mauricio Don Mauricio ¿Le podemos grabar? ¿Me dio el deseo? Sí ¿Le podemos grabar? Claro que sí No es un arte inglés Mire pero fíjese que aquí en una emergencia los morimos Mire cuántos candados tiene No nos auxilian dijo Y le voy a decir la verdad Ajá Yo creo que es una pareja de enamorados Hay ajo sí Sí porque siempre están juntitos Sí No se ve que en otros países pasen adelante El perrito no hace nada Vaya Si hace No, él solo va a huevo el jodido Que lo agarro yo Si él los muerde Pues va a agarrar carne Porque nosotros estamos bien gorditos Sí Vaya entonces Le digo a Don Mauricio Que en una emergencia los morimos Muchos candados Tiene como si en candados Es cierto Tiene como si en candados Mire la Virginia Virginia Es pesada Mauricio No pero la Virginia Este Es que así Es peligrosa Vaya niña Ya estuvo Que bonito ya van a ser Le dice Pasen adelante Gracias Ya días que los queríamos ver a ustedes Bueno Fuimos una vez a buscarlo Vaya vez Es que Sí Así como dos o tres Como dos veces Y sabe que nosotros Llegamos hasta Hasta la casa de ustedes Pero esa subidita Le digo yo ¿Será que la subo o no la subo? ¿Por mi enfermedad? Ajá No 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 porque Pero un día me animé a subirla Pero venía la tormenta Pero venía la tormenta Por eso pasó así Ajá No pues Fíjese que nosotros No los hallaban Porque como también Yo seguido Salgo para España Portugal Seguido Entonces solo viajando Paso Por cierto Si vienen el miércoles No me encuentro Porque andaba en Finlandia Viendo la final Del Real Madrid Ah Y yo Fíjese que yo No se vieron allá con él Allá anduve Allá anduve ¿De turista? No Viendo el partido ¿Y los motivos de trabajo? No Yo viendo Solo por ir a ver A Benzema Como iba a notar Y esta mujer Es del Barcelona Ay Dios Ay Dios Y usted sonia ¿De cuál es? Yo Ni de ninguno Ah no Dice De algunos Puro Barcelona Pero cuando llegó A los brazos De Comi La cautivó Y dijo Yo me hago el Real Madrid Adiós Por cierto Les quiero comentar algo Ajá Este Muchachos que ven aquí Video que ustedes suben Video que ya está Ajá Yo estoy Y ya Lo repiten Es que me gustan Lo primero de ellos El último que vimos Que estaba Con ¿Qué me llaman? La pelada Es buena Es el dron Ah con el dron Sí Un nuevo juguetito El dron Ajá No No Es que me gustó Pero aquí tiene bien bonito La orela creciente Ajá Aquí la agarramos bien Sí Tenemos un barato Un buen desorden Fue un buen desorden Porque toda esta gente Toda esta gente Un día va a haber bonito Sí No pues Poco a poco Sí ¿Se volvió a ir en la marca? No Así está bien ¿Se volvió a ir en la marca? ¿Se volvió a ir en la marca? ¿Se volvió a ir en la marca? Sí Fíjese que nosotros Que tiempo Queríamos venir Pero como Es raro Ya nosotros Tenemos como Dos piensas años De estar aquí Y nada Nos podemos ver Que pasa muy ocupado Sí No Y la Sonia Seguido la mando Cuando Los trámites De mi trabajo A veces Como a ella Le he puesto a nombre Le he puesto a ella Ajá Sí Por eso Ella sale A veces Yo Yo me voy De vacaciones Ella siempre Se queda aquí Al pendiente De todo De vacaciones Y yo trabajando Me digo una historia hoy Ajá De por qué Nos vimos adicionados A las aventuras Como relic Fue por la Sonia Ajá Desde el momento Que salió la Sonia Sí Ajá Y eso fue ¿Cómo se llama La vecina Que están ahí La coquera La coquera Hizo la entrevista Ella Ajá La gruesa Cambiaron La gruesa Ahí dio una entrevista Y comenzó Y la divina Enamoró Y usted Bueno no Como 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 Y dice la divina Y quien paró Ya debe A todos los videos Porque nosotros Poco a poco Hemos ido entrando Al mundo De la youtubeada Ajá De ver Hoy miramos Amales de locura Familia Hernández Esmera En familia La morena Con la familia J Los ciclados Y Marleni Marleni Aventuras Con los bordes Direcciones Con la familia Bordes Retos Con la familia Bordes El 4K Chalureando El 2 Este no nos Entiendo A veces Hasta la 1 Los acostamos Porque nosotros Vamos al día Líndole Todo lo que hay Tiene en el día Y en la noche Estamos Ajá Hasta que los miramos Igual que nosotros Que si lo hemos Hecho a nocturno Si Ustedes ya hicieron Viseos también En el día No queda tiempo Si No queda tiempo Nosotros Dije que solo En las noches A veces Nos acostamos A las 9 Y cuando venimos A ver La hora Ya son las 1 En la mañana 12 En la noche Oye Tengo una hermana Que Ella es capitalista La pensé Que ella fuera Tan Tan La que vino Hace poco Si Mira que Viseosa Es Y en todos Los videos Vamos Comentando Hasta Los Borges Naciones Ajá 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 Imagínate No es que Se siente bonito Verlo Y uno ya Agarra la costumbre De ver Que estuvieron Aquí Hicieron Por cierto Nosotros Hacemos videos Y también La hija De ella Mira una Ambiciosa Con Los videos De ella Ajá Así es Pero que bueno Que las ha venido A visitar Así es que Ahorita Les traemos Una Una Encomienda Lo que pasa Vaya Sonia Valdizón Entonces Le va a hacer Entrega Allí No creo Que debemos Invitarlo A una Pequeña Fiesta Que vamos A hacer Ah Vaya A Jago Vaya Y vamos A ir Y esperamos A ver Los hallazgos Ajá ¿Dónde va a ser? Allí En la casa De mi Pato Ahí Lo vamos A Ahí Ahí Lo va a tener Ahí Lo vamos A esperar Y si Yo estuve Socando También Cuando nunca Revelaban El Certo Del niño Si ahora Ayer Probaron Ahí Estuve Un otro Lo que ¿Qué video Fue ese Más Más Intenso Fue intenso Ah Para nosotros Si Nosotros No Alguien No 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 Alguien Confiesa Todavía De usted Ajá Pero Vaya 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 Yo le pregunto Tiene Papá No sé No recuerdo Es que es lo que Venga Pero Pero Yo creo Que los Varones Se Concentra Con Los Varones Y La Mamá Con La Y Fiesta Que Dicen Que A veces Es Apres Porque Dicen son más felices, las niñas son más apegadas a los papás y los baroncitos son más apegadas a los papás a los papás no, normalmente es así yo dije que si me mandaba una niña, feliz de la vida también y si me mandaban niños, igual y de nosotros dos desde el principio no, pero imagina el baroncito es que van a jugar pelotas por ejemplo o sea, se siente alegre uno en cambio una hembra es más difícil, para que no estamos un doctor no, estamos iguales ahorita pero aún así, es que pide mal a mí dicen que las hembras se van más rápido oiga maurina que está cansando no, dicen si, en este tiempo de 14 no, no me dicen que es una niña yo voy a hacer esta medida y digo grosero no, fíjense que aquí en El Salvador la costumbre que tienen todos que no más saben de que uno tuvo una hija ya le dicen suegro sí, sí, sí es cierto ¿qué pasó suegro? suegro le dicen nada ajá y con el barón no tanto no nada, no se enchanpa mucho no 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 sí, desde mi chiquito desde que están en los brazos ya dicen ay, hasta el novio este día hay otro niño chiquito también sí sí bueno, muchísimas gracias por la invitación entonces, ahí vamos a llegar ahí vamos a llegar, primero Dios vamos a esperar primero Dios que sí porque por aquí lo vamos a mirar que es a a a gatas a gatas que lo voy a llegar no 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 porque para ya hay juegos, ahí se van a poner a cerraro ajá ahí vamos a poner el paro ajá 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 allí es para toda la familia sí, allí es para todos llevo el baile millo ajá ahí vamos a hacer unos bailes de los pasos prohibidos bueno yo voy por la rica comida mía vaya ajá ajá no pues eso es lo bueno va porque si no hay comida pues es que yo lo veo como comen todos los días ajá no hombre, hoy vamos a preparar ay, los tamales tristes prepararon ajá ajá la tope frijoles con no no hombre los dejaron mire primero dios un día de estos vamos a organizarlo bien porque la vez pasada le pido disculpas aquí que no pudimos venir ajá pero hoy sí vamos a venir un día de esto y los vamos a organizar vamos a traer toda la familia y vamos a hacer un un sopón ajá no ajá hablando de un sopón usted no necesita comprar las gallinas, ahí las tenemos ajá vaya mejor voy a ayudar a cocinar es todo ajá lo que sí pueden traer, no sé, los menjurjes que vi yo no sé que es eso los menjurjes yo he aprendido los menjurjes ajá va a saber que es eso va a saber que es eso ajá si no este aquí lleva remolacha la sopa de pollo remolacha este lleva este manzanas, peras ajá 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 un sopón ya va a ver para luego es tarde como decía este los cantillos los cantillos los cantillos los mexicanos ajá para luego es tarde para luego es tarde si vamos a hacer uno ya para traiga papachecho que ahí lo damos todos los días a nuestros papeles ajá yo he ido varias veces también así me ha contado eh sí estoy viendo pero es fácil ajá cuando menos sienta voy más así es vaya pues entonces nosotros los esperamos con las puertas abiertas de nuestra casa para ese día 18 y para cualquier día que ustedes quieran hay también para cualquier día muchas gracias a ustedes también cuando quieran venir si ya saben que están puertas los vamos a echar un cafezazo ajá ajá así que muchísimas gracias a ustedes también cuando quieran venir ya saben que aquí son bien recibidos muchas gracias muchas gracias y muchas bendiciones para todos nos vemos en un próximo video muchas gracias muchas gracias